Ok, vamos a comenzar entonces esta masterclass de cómo crear un mood board para conseguir la personalidad de tu marca. Un mood board, si traducimos la palabra en español, viene siendo un tablero de humor. La palabra mood es humor o estado de ánimo en inglés y board es como tabla o tablero. Entonces un mood board es un tablero de ánimo o de inspiración acerca de cualquier cosa. Entonces en este mood board que acá ustedes pueden ver en la imagen un ejemplo que es como un collage de fotos y tiene unos circulitos arriba. En estos mood boards normalmente incluimos lo que son fotografías, incluimos imágenes o ilustraciones, incluimos colores, texturas. Todo lo que sirva para complementar como que esta idea que tenemos en mente de algún proyecto que tengamos. En el caso de esta clase lo vamos a enfocar a lo que es conseguir la personalidad de la marca. Pero en realidad un mood board funciona para cualquier proyecto. Por ejemplo, ustedes pueden, a lo mejor trabajan con decoración para fiestas. Si ustedes le quieren presentar alguna propuesta a un cliente, ustedes pueden crear un mood board para mostrarles como que la inspiración, la idea, la temática, los colores. Entonces, este que les estoy mostrando en la pantalla es un mood board que yo creé hace como dos años como inspiración para la decoración de mi cumpleaños. Entonces yo quería, por ejemplo, utilizar margaritas, hojitas de laurel que fíjense que están presentes en el mood board. Coloco también fotografías de otras decoraciones que conseguí con esa temática y con la paleta de color que yo quería utilizar para esa decoración. Entonces, o por ejemplo, si ustedes son reposteras y trabajan con pastelería, hacen pasteles decorados, ustedes pueden crear un mood board con diferentes imágenes, fotografías de otros proyectos, con una paleta de color, texturas, cositas que le vayan a agregar a ese pastel y así le pueden presentar esa imagen a su cliente como una propuesta. De manera de que no tengan como que ese miedo de no saber si a su cliente le va a gustar o no eso que ustedes están creando. De hecho, cuando como diseñadores vamos a crear marcas, siempre, siempre comenzamos con esto, ¿ok? Con el mood board, para saber si estamos entendiendo como que la visión o los gustos de ese cliente. Y al cliente a probarlo, pues ya podemos trabajar con mucha más libertad porque sabemos qué es lo que está visualizando o qué es lo que le gusta. Entonces, básicamente, el mood board te ayuda a aterrizar ideas de algún proyecto o de algo que tú quieras hacer. Yo acá coloqué, bueno, que era como básicamente una lluvia de ideas, pero con estructuras. Porque no es como que vas a colocar cualquier cosa allí, lo que se te ocurra o lo que te parezca en esa imagen. Todo lo que tú vas a colocar en ese mood board, en ese collage, va a tener un porqué, una razón y todo va a estar conectado. Eso ya lo van a ver un poquito más adelante. ¿Qué debe tener un mood board? Un mood board puede incluir muchísimas cosas, pero hay ciertos elementos que son básicos que sí o sí tiene que tener. Por ejemplo, fotografías, gráficos e ilustraciones, texturas, colores, frases o tipografías y logos. Logos en este caso porque vamos a trabajar en lo que es la personalidad de una marca. Ahora, el resto de contenido, si ustedes van a trabajar otro proyecto, se puede adaptar. Este mood board que les estoy mostrando en pantalla fue una imagen que creé como propuesta de diseño para una marca en la que estuve trabajando todo lo que era la identidad visual. O sea, acá arriba coloqué un logo que estuvimos evaluando en Pinterest. Casi todas las imágenes que yo utilizo para los mood boards las consigo en Pinterest. Entonces, saqué esta imagen de Pinterest. Acá, por ejemplo, a la izquierda de la imagen, ustedes podrán ver como un empaque de lino. Queríamos incorporar esa textura porque la marca iba a tener como un concepto más ecológico. Acá, si se fijan, está bien pequeñito, pero se ve como una tarjeta con unas letras en espiral. Y acá también hay un diseño de post o de historia con unas frases. Esto era para incorporar lo que es el tema o la temática, mejor dicho, como ponerle un poco más de estilo y personalidad a cómo íbamos a trabajar la parte de los empaques y diseños. Y acá abajo también hay alguna inspiración como empaques o fotografía de producto. Estos cinco círculos que ustedes ven en la parte de abajo de la imagen es lo que llamamos paleta de color. Sí o sí tiene que estar presente en el mood board. Más adelante les voy a explicar la forma en la que podemos conseguir esos colores. ¿Cómo comenzamos a crear este mood board? ¿Por dónde deberíamos iniciar? Como estamos hablando de conseguir la personalidad de la marca, es súper importante que ustedes agarren una librerita, una agenda o un papel y se pongan a escribir al menos, al menos cinco adjetivos o características que definan a la marca. También pueden ser palabras claves, por ejemplo, adjetivos como cautivadora, una marca elegante, si es una marca colorida, si es sofisticada, si es más femenina, divertida, si es una marca cuidadora o más infantil, si es sensual, si es atrevida. Esas son características, tal cual como si su marca fuera una persona o un personaje que estuviéramos creando. Vamos a comenzar desde esto, desde la base. No vamos a comenzar como de, bueno, mis gustos personales o lo que yo creo que se debe ver bonito. Piensa en tu marca como un individuo, como una persona. ¿Cómo sería? ¿Qué características le van a describir? Cuando les hablo de palabras claves, porque esto no necesariamente son características o no necesariamente son adjetivos, sino que son palabras que pueden complementar la identidad. Por ejemplo, palabras como mar, rosas, juventud, viajes, belleza, amor propio, crecimiento, elefantes, etc. Por ejemplo, en el caso de mi marca, Jelly's Gallery, algunos ejemplos de palabras claves pudieran ser mariposas, que está conectada con la identidad y el concepto de mi marca, o margaritas. O por ejemplo, si ustedes tienen, digamos, una marca o un negocio familiar, donde ustedes trabajan con sus hijos, con sus padres, con algún familiar, una palabra clave puede ser familia. Porque viene siendo como parte de la historia que está detrás de su marca, más allá de la característica, algo que le represente, algo que hable de esa esencia. Tómense el tiempo de crear estas palabras, y al menos cinco. Porque créanme que acá se va a derivar todo eso que va a terminar viéndose en ese mood board. Si ustedes no definen esto primero, el mood board va a quedar desordenado, sin armonía, no se va a entender. Ok, entonces en esta parte, tómense su tiempo. Vamos a hablar ahora acerca de la paleta de color. Voy a tratar de ser como súper sencilla o resumida en esta parte, porque si hablamos de paleta de color para marcas, esto puede ser una masterclass solo de esto. Una hora hablando de colores. Va a sonar un poco complejo algunas cosas, pero yo traté de simplificarlas bastante. Bastante. Si hay cosas que no vayan entendiendo, tomen nota, porque al final de la clase van a poder hacer preguntas. Entonces, vayan tomando nota como de las dudas que le vayan sintiendo. ¿Qué es una paleta de color? Normalmente es una serie de colores, de cinco a seis colores que se seleccionan para representar una marca, en este caso. Cada color tiene un significado, ¿ok? Si ustedes buscan en Google psicología del color, van a conseguir muchísima información acerca de lo que cada color que existe significa. En este caso, yo se los voy a explicar con este circulito que ustedes ven abajo, que es lo que llamamos círculo cromático. El círculo cromático es básicamente, si lo ven, es un arcoíris. Un arcoíris solo que está en forma circular. Y lo vamos a dividir entre tonos cálidos y fríos, como para que se nos haga un poco más sencillo conocer el significado de los colores según su grupo. No lo vamos a estudiar de manera individual, porque demoraríamos muchísimo, pero lo podemos dividir así. Vamos a hablar primero de lo que son los colores cálidos, que es como esta partecita, es esta mitad del círculo cromático. Como ven, los colores cálidos pueden ir desde el color fucsia o magenta, pasando por los rojos, naranjas y amarillos. Son los colores del otoño, son los colores de la pasión, del amor, sobre todo el rojo, el vino tinto. Son los colores también que transmiten ternura o femineidad, si hablamos de fucsia o rosado. O si, por ejemplo, hablamos de los tonos ocres y amarillos, son colores que transmiten mucha vitalidad, mucha energía, es como el sol. Entonces, podemos pensar en todas las cosas que existen en la naturaleza, que tienen estos colores para entender ese significado. Por ejemplo, no sé si han notado que si entran tal vez a alguna cafetería o a una sala o a algún lugar, si este tiene luces amarillas, ustedes se sienten así como cómodos, como en una casa, como que se sienten tranquilos de sentarse, hablar, de conversar. Esos tonos cálidos generan esas sensaciones en nosotros, comodidad, calma, y dependiendo del tono, pasión, energía. Entonces, para que vayan tomando un poco la idea de los colores cálidos y lo que pueden significar. La idea es que ustedes, al ya tener esas cinco palabras o adjetivos que van a definir a la marca, ustedes puedan ver cuáles de estos colores identifica o va con esos significados. Aquí se les doy la tarea de que busquen el significado de cada color que a ustedes les parezca que puede tener sentido. Busquen el significado del color amarillo, psicología del color rojo, para que puedan ampliar la información y ver si conecta con los adjetivos que ustedes ya utilizaron. Vamos a ver ahora lo que es la otra mitad del círculo cromático, que son los colores fríos o los tonos fríos. Va desde el morado, pasando por los azules, a los verdes. También se les llama como colores de invierno, son literalmente tonos fríos. Por ejemplo, los verdes pueden transmitir lo que es esperanza, los azules se utilizan muchísimo en marcas, en como aplicaciones tecnológicas, tiene que ver como con la inteligencia, con el área de la salud, también se relaciona como con el sentimiento de calma, como que con tranquilidad, con calma, así, con el color de la inteligencia. Y los tonos morados tienen que ver con el misticismo, la creatividad, o también incluso para algunas partes del mundo se relaciona con la realeza. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero los colores fríos ni cálidos? Y si, por ejemplo, me quiero ir con estos tonos que también la gente le dice como que ausencia de color o ausencia de luz. De una manera muy general podemos hablar del gris, el blanco y el negro. El negro se relaciona con la noche, con la oscuridad, con la luna, con el misterio, pero también con el profesionalismo y la elegancia. El blanco es un color que se relaciona con la luz, con la calma, con la pureza, con la limpieza. Y el gris, digamos que es un punto medio literalmente entre ellos dos. O sea, es un tono neutro que puede reflejar seriedad, puede reflejar calma, puede reflejar elegancia, profesionalismo. Ahora, ¿qué hago? Ya cuando yo busque el significado de los colores y los que tratan de conectar con los adjetivos de la marca. ¿Cómo lo combino? Esta parte es compleja, por eso les digo que si yo hablara nada más de colores, yo haría una masterclass solo de él. Pero les puedo dar como algunos tips. El primer tip de cómo combinar los colores es que ustedes escojan de dos a tres tonos como tono principal o colores principales como los más representativos en cuanto a la personalidad de la marca. Un tono oscuro, al menos uno, y un tono claro. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar en lo que, o sea, cuando yo vaya a la composición de un diseño. Porque si, por ejemplo, veamos las barritas de color que yo les dejé acá a la derecha. Si, por ejemplo, yo todos los colores de mi paleta los escojo súper saturados, chillones, vibrantes, intensos. Cuando yo ponga un color sobre otro, me va a hacer como un, me va a chocar a la vista, va a ser como que marretina enseguida. O sea, imagínense, por ejemplo, este escoxia sobre este color azul. O sea, se va a ver demasiado irritante al ojo. ¿Por qué? Porque todos están en la misma tonalidad, todos están en esa misma intensidad y no se ve armónico. No va a generar un buen contraste cuando yo vaya a colocar, por ejemplo, un post con un fondo y encima yo quiera colocar una letra. O, por ejemplo, que esté diseñando una tarjeta. Eso se va a ver como con falta de armonía. Otro ejemplo que sería erróneo hacer es que todos los colores de mi paleta sean pasteles. Así como este que está abajo, que espero que se esté viendo el cursor. Fíjense que todos están súper claritos, súper pastelitos estos colores. ¿Qué va a pasar cuando yo quiera poner un post con un fondo de estos colores y yo le quiera agregar eso? O sea, imagínense que yo coloque de fondo este tono verde clarito y que la letra yo la coloque con este color amarillo. No se va a leer, no hay contraste, porque todos los colores están como en la misma gama de tonalidad y en la misma cantidad de iluminosidad, por así decirlo. Entonces, ustedes pueden escoger, entre jugar con esos tonos principales, el tono oscuro y el tono claro, hacer una paleta de color como esta que está acá abajo. Como colores principales, yo estoy colocando en este ejemplo el fucsia y el lila, como los dos principales o los dos más representativos de la marca. Fíjense que el fucsia lo estoy colocando bien saturado y el lila le baje un poco esa saturación, se ve como un poco más pastel. Como tono claro, yo voy a utilizar este que es como, digamos, un amarillo o un verde muy pastel. Como tono oscuro, estoy escogiendo este azul marino que se ve bastante oscuro. Y como un tono complementario, también se le puede decir este verdecito turquesa, que va a ser solo como para colocar algunos detalles. Entonces, yo con esto, yo puedo ya crear una composición. Si yo tengo un post con este color lila de fondo o este color beige de fondo, yo puedo colocar este color turquesa, azul marino o el fucsia. Si, por ejemplo, es sobre el color pastel. Y se va a leer, se va a ver bien, no se va a ver extraño a la vista, no se va a ver pesado, va a ver como una armonía visual. Entonces, con respecto al color principal o los colores principales, esos van a ser los que más se utilizan en los diseños o composiciones. Diseño de empaque, diseño digital, todo. El tono oscuro y el tono claro se va a utilizar para fondos, para textos o para resaltar ciertas cosas o cuando se necesite algún contraste. Espero que se haya entendido la parte de los colores. Si no entendieron algo, anoten la pregunta y al final la vamos a aclarar. Vamos a hablar ahora del estilo de la fotografía. Esto también influye al momento de que ustedes vayan a crear el mood board. Porque, por ejemplo, si yo voy a colocar que mi marca es una marca atrevida. Yo vendo botas de cuero con cubas. Yo no voy a colocar una fotografía en mi feed así como súper delicado, asteric, como con plumas, que todo se vea súper suave. Si la personalidad de mi marca es atrevida, rebelde, eso se tiene que ver incluso en el estilo de la fotografía. Entonces yo tendría que buscar que esa foto se vea más urbana, que tenga más impacto, que tenga más personalidad. O si por el contrario, yo quiero trabajar una marca minimalista, elegante, súper linda, delicada, voy a buscar fotografías de referencia para el mood board que se parezcan a él, que me transmitan esa sensación. Normalmente, y se los recomiendo, busquen imágenes en Pinterest porque les va a ayudar a cosas. Hay como que muchas opciones bien bonitas, bien estéticas, con personalidad bien definida en el contenido que uno consigue en Pinterest. Les va a ayudar muchísimo. Ahora, ¿cómo yo busco esas fotografías? Vamos a imaginarnos que en este caso, yo tengo una marca de skincare, y que los adjetivos que yo le coloqué a mi marca, una marca imaginaria, yo coloqué que es una marca fresca, playera, natural y tranquila. Y como colores, yo quisiera trabajar con los tonos azules, turquesa, crema, blanco y gris. Si vemos estos colores, conectan con la personalidad que yo le dejé. Yo quiero que sea una marca fresca y playera. Y entonces, me voy a ir por los tonos azules, que me transmiten ese color del mar. Por ejemplo, también quiero que sea una marca natural y tranquila. Recuerden lo que les hablé en la parte de psicología del color. Los tonos que transmiten tranquilidad pueden ser los cálidos, o los tonos blanco y gris. En este caso, yo voy a escoger, o escogí como el color de esta marca imaginaria, color crema, o color arena, blanco y gris, porque quiero que transmita esa naturalidad. Ahora, no se queden con un color plano. Hay muchos colores en esta gama. Por ejemplo, el blanco. Hay blanco ostra, blanco hueso, blanco satén. O sea, hay muchas derivaciones de cada color. Igual que hay gris. Hay grises un poco más fríos, grises un poco más cálidos. Entonces, para que su marca se vea más interesante en cuanto a colores, traten de buscar como variaciones en el tono, para que se vea más interesante. Volviendo al tema de la foto. Lo primero que yo voy a hacer, ya teniendo en cuenta la personalidad de mi marca y los colores, es hacer una búsqueda por color. Es decir, cuando yo esté en Pinterest, en la barrita de búsqueda, que es donde uno escribe las palabras, yo voy a hacer una búsqueda por color. ¿Cómo? Por ejemplo, yo voy a escribir allí, voy a escribir fotos de skin care color turquesa. Porque es de los colores que les estoy escribiendo. Entonces, ahí en Pinterest me va a salir una cantidad de fotografías relacionadas con el skin care que tengan esos colores de referencia. ¿Ok? O no nada más el color turquesa. Voy así con cada uno de los colores de la paleta. Por ejemplo, yo puedo buscar fotos de skin care color crema. O también, otra recomendación que les puedo hacer es que lo que vayan a escribir lo busquen en inglés. Porque aparecen como que más opciones en Pinterest. Cuando ustedes en el buscador colocan las palabras claves en inglés. La segunda opción es buscar fotografías por los adjetivos que ustedes escogieron. O sea, ahorita buscamos por color, ahora lo buscamos por adjetivos. Entonces, yo puedo colocar en el buscador fotos de skin care temática playera. O fotos de skin care tranquilas, naturales. O lo buscan en inglés. Entonces, ustedes van guardando todas esas imágenes. Las pueden guardar en su teléfono. O las pueden guardar en una computadora. O primero, crean un tablero de Pinterest que con el nombre de su marca y van guardando las imágenes allí. Y luego van filtrando como que la que sí y la que no. Es una recomendación que les puedo dar. Esto toma tiempo. Y está bien que se tomen el tiempo. Está bien que reflexionen. Si cada una de esas fotos va conectando con todo lo que ya llevamos. Ya hablamos de la personalidad. Ya hablamos de los colores. Ahora vamos a ver el estilo de la fotografía. Todo tiene que ir conectando a medida que lo vayan haciendo. Vamos a hablar ahora de las tipografías. ¿Por qué es importante que yo tenga en mi mood board tipografía? Porque estamos hablando de conseguir la identidad de una marca. Si, por ejemplo, ustedes están creando un post porque quiere un mood board porque quieren tal vez conseguir estilos de decoración para su sala. Tal vez no sea tan importante que ustedes agreguen tipografías o frases. Pero en el caso de las marcas, sí, sí es necesario y es importante. De manera muy general, porque de las tipografías yo también puedo hacer una masterclass solamente de las tipografías y cómo combinarlas de todo el significado que tienen. Yo les voy a hablar de manera muy general acerca de los cuatro grupos tipográficos principales, por así decir. El primer grupo tipográfico son las tipografías que llamamos serie. Por ejemplo, esto que está acá, es para si que dice hola, buenos días, son tipografías serie. Estas que están arriba. ¿Por qué son serie? Porque tienen serifa, que es este detallito al final de cada letra. Fíjense que en este caso la primera tipografía tiene como una rayita al final de cada letra o esa curvita que está al final de la letra A. Igual el segundo ejemplo tiene como que esas rayitas arriba y abajo en la letra H, esa curvita en la letra A. Tiene esas puntas decoradas, por así decir. Igual está acá abajo. Estas son las tipografías con serifa. Normalmente este es un estilo de tipografía que transmite elegancia, femenilidad, exclusividad, minimalismo. Algunas marcas como Sara, que tienen esta personalidad, utilizan este estilo de tipografía. ¿Ok? El segundo grupo de tipografías básicas serían las sans serifas, que básicamente es como si dijeras sin serifa. O sea, es como, se parece al primer grupo, pero no tiene las puntas decoradas. Son rectas. Fíjense los tres ejemplos que les puse acá abajo. Son palitos totalmente rectos. No tienen ese detalle que veíamos en la serie en cada puntica. No importa si la letra es delgada o si es una tipografía más gruesa. Lo que las define como sans serif es que no tienen ese detalle en la punta de las letras. ¿Ok? Estas tipografías normalmente como son más sencillas pueden utilizarse en marcas cercanas, minimalistas, un poco como más modernas, y dependiendo del grosor de la letra, también pueden transmitir como mucho carácter y personalidad. ¿Ok? ¿Se puede utilizar en marcas elegantes? Sí, dependiendo del estilo de la letra. Pero normalmente para marcas elegantes se utilizan más las serias. Otro grupo de tipografías son las tipografías manuscritas, cursivas o handmade, que es como hecha a mano. Y literalmente, como lo ven acá en el ejemplo, son tipografías cursivas como que si alguien hubiese tomado un lapicero y escribió en caligrafo. Hay muchos estilos, y dependiendo del estilo en que esa letra esté escrita, puede verse o percibirse como una marca cercana o romántica, elegante o divertida e incluso infantil. Si por ejemplo ese trazo de letra hecho a mano se ve como disparejo, se ven como letras más divertidas, se puede percibir como una marca infantil. Entonces dentro de este grupo de tipografías manuscritas, hay como muchos estilos que pueden representar diferentes personalidades. Y por último, en el cuarto grupo de tipografías, están las tipografías decorativas. Si ustedes ven el ejemplo que yo les coloque acá, las últimas tres frases, se darán cuenta de que la primera tipografía, ese hola buenos días, se ve súper retro, la tipografía es muy diferente. En la segunda se ve como, yo diría como una tipografía vintage. Tiene como que ese bordecito alrededor, ese decorado también como dentro de las letras, tiene mucho detalle. Literalmente son tipografías decoradas. Vean la última que está abajo, que es más bien como una tipografía infantil, divertida, tiene como esa sombrita con esas líneas, como varias rayitas sombreando. Entonces, estas son tipografías que pueden transmitir muchas personalidades, pero hay que tener mucho cuidado con ellas, porque como son muy recargadas, si yo agarro y escribo un logo con una palabra muy larga, o un párrafo muy largo, con este tipo de letras, no se va a leer. Entonces, estas tipografías son bonitas, aportan decoración al diseño, pero hay que tener cuidado con su uso, porque puede recargar la composición, puede quitarle como armonía al diseño que estemos haciendo. Tienen que ver si realmente la marca con la que ustedes están construyendo, con lo que vamos a trabajar, va con este estilo de tipografía. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vayan a buscar en Pinterest, imágenes de frases o ejemplos de logos, traten de que esos logos tengan esa tipografía, que vaya con la personalidad de su marca. Por ejemplo, si yo estoy buscando, si mi marca sea elegante, yo en el buscador de Pinterest, te voy a colocar logos serios, que es como la primera tipografía que les enseñé. Logos serios, elegantes, y puedo agregar adjetivos. Entonces, Pinterest me va a mostrar logos que se parecen a ese estilo. Ustedes se van a dar cuenta que va a ir conectando con lo que ustedes están buscando. Si, por ejemplo, si yo sigo con el ejemplo de mi marca de skincare, que yo estoy creando como de manera imaginaria, mi marca es como fresca y cercana. Entonces, yo buscaría, por ejemplo, logos sans serios, como más rectos, más minimalistas, un poco más como deportivos o cercanos. Entonces, yo coloco logo fresco sans serios. O si, por ejemplo, yo quiero incorporar frases a ese mood board, yo puedo colocar frases positivas, tipografías sans serios. O frases de amor propio, si esa es la temática de mi marca, tipografía cursiva. O si yo tengo una marca infantil, frases divertidas para niños, tipografía, perdón, tipografía manuscrita o handmade. Igual, no escojan lo primero que les salga, prueben con diferentes palabras claves para que esa imagen, ya sea de logo o de frase, conecte con todo lo que vamos llevando hasta ahora. Ahora hablemos de texturas, ilustraciones y elementos. Estas son imágenes que nos van a ayudar a complementar aún más lo que llevamos hasta ahora, toda esta personalidad. por ejemplo, podemos colocar igual en el buscador en textura, en mi caso, que es una marca de skin care player, le puedo buscar textura de arena, y en el buscador de Pinterest me va a salir esa, esa, esa imagen. Yo acá tenía unas fotitos, pero debe ser que se me borró. Yo les puedo dar un ejemplo de, no sé si ustedes en el colegio o en la escuela, le llegaron a mandar como que esta maqueta, o creo que era una cartelera, donde tú tenías que colocar los diferentes tipos de texturas. Entonces tú te llevabas un recorte de una lija, un pedacito de algodón, ponías un poquito de tierra, en otro cuadrito ponías, no sé, unas plumas, y así como que para que, era una exposición acerca de los diferentes tipos de texturas. En esta parte es tal cual, pero vamos a buscar qué textura representaría a mi marca. Vamos de nuevo con las personalidades, si yo quiero una personalidad fresca, playera, me va súper bien la textura, de arena. O si por ejemplo ustedes tienen una marca muy urbana, atrevida, rústica, me puede ir bien la textura de piedra, o la textura de concreto, de cemento. O si por el contrario ustedes tienen una marca súper etérea, delicada, súper femenina, pueden utilizar tela, como satén o satín, la tela que es satinada, o plumas incluso. O si ustedes tienen una marca más mística, o como de joyería exclusiva, ustedes pueden buscar texturas o colores de piedras preciosas. Incluso yo llegué a trabajar una marca de una clienta que era de joyería, y las texturas que escogimos para ella eran texturas de mármol y granito. Nada tiene que ver con joyería, pero ese no era el tema, el tema era lo que transmiten estas texturas. Son piedras como de sofisticadas o costosas que se utilizan para decoración. Entonces nos importaba era que transmitieran esa elegancia, porque era una marca de joyería elegante. Entonces para ella yo escogí la textura de mármol y granito. Diviértanse en esta parte, que sean creativos, traten de pensar un poco más allá, de ver qué textura puede representar a mi marca. O incluso si ustedes quieren buscar qué flor representa mi marca, o qué animal, qué lugar. Todas esas son cosas que cuentan, que suman a la personalidad. Mientras todo tenga sentido, mientras todo esté conectado. O si por ejemplo ustedes tienen marcas de maquillaje, pueden buscar texturas de crema, o texturas de polvo, o texturas de escarcha, de glitter. Hay muchas texturas que podemos conseguir. Entonces mientras más ustedes indaguen, mientras más busquen, mientras no se queden con la primera opción que les vaya a salir, más interesante va a ser ver ese mood board, o ese estilo inicial de la marca. Ahora vamos a pasar a lo que les comentaba en un principio, que es una plantilla de Canva. Yo les voy a regalar un enlace de una plantilla que yo diseñé. Al final de la clase les mando el enlace. Esta es una plantilla editable. Ustedes la van a ver ahorita. Ya les voy a compartir la pantalla. Tiene como los cuadritos listos para sustituir las fotos, y esos circulitos listos para sustituirlos con los colores. Les cuento que pronto, ya en 15 días, el 25, el viernes 25 de agosto, voy a dar otra masterclass que va a ser acerca de Reels. Les voy a enseñar cómo crear Reels para Instagram que realmente vendan, que realmente logre hacer que su marca crezca, que lleguen a más personas y que llegue a su cliente ideal. En esa masterclass les voy a enseñar cómo grabar, qué grabar, o sea, qué contenido van a mostrar en esos videos, y cómo editarlos. Les voy a dar como que todos los tips para que sean Reels que enganchen, que enamoren. La inscripción va a tener un valor de 10 dólares, y desde hoy se pueden inscribir. ¿Ok? Ahora sí, voy a compartir la pantalla. Les abre así tal cual, cuando ustedes abran el enlace. Lo que tienen que dar es acá abajo donde dice utilizar plantilla. Lo que les recomendaba en un inicio es que luego de tener esas imágenes en Pinterest, si ustedes se crean un tablero, guarden esas imágenes en su teléfono o en su computadora para que luego las pueda montar acá en Canva. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Yo en mi computadora tengo algunas imágenes que ya descargué referente a esta marca de skincare, imaginaria que yo estoy creando, que es como fresca, playera y todo este tema. Acá en Canva, en la parte izquierda, hay una nubecita que dice subidos. Entonces, le voy a dar clic en esa parte donde dice subidos, y acá en morado, me sale una opción que dice subir archivos. Yo puedo darle allí e ir a mi carpeta y seleccionar las imágenes. O si, por ejemplo, en mi caso, como estoy acá en la computadora, voy a mi carpeta donde yo guarde todas las imágenes de inspiración de Pinterest, las voy a arrastrar y las voy a abrir. Fíjense cómo cambió esa barra que está en el lado izquierdo. Solo me dice suelta los archivos para subidos. Yo los estoy arrastrando desde mi carpeta de imágenes y los voy a soltar acá. Si ustedes lo están haciendo desde su teléfono, seleccionen los archivos desde la carpeta de su teléfono donde lo guardaron. Fíjense cómo uno a uno sale esa barrita azul en la parte de abajo, que significa que está cargando allí en esa plantilla de Canva. Y ahora les explico cómo está, o sea, qué es esto que yo creé en esta plantilla. Si lo vemos de cerca, cada cuadrito tiene una palabra. Por ejemplo, una dice logo, fotografía, textura, empaque, texto, logo, no sé qué. Estos son para que ustedes tengan una idea de qué foto van a colocar ahí, cómo van a rellenar ese espacio. Es una idea. Si ustedes lo quieren hacer diferente, lo pueden hacer diferente. Si se quieren guiar por cada una de las palabras claves que les estoy dejando aquí, lo sustituyen. En este caso, yo lo voy a hacer como está en la plantilla. Por ejemplo, acá donde dice logo, yo tengo guardado un logo, que no sé si recuerdan que les dije que como era una marca minimalista, cercana, esta marca de skin care que les estoy usando como ejemplo, yo iba a buscar tipografías o logos san serios, es decir, rectos. Para incorporar imágenes a la plantilla, solo tengo que darle clic acá en la barra donde yo veo que está el logo que ya había cargado y me va a aparecer así, como en grande. Lo único que tienen que hacer es tomar esta imagen y arrastrarla. Fíjense cómo se va a unir, se unió a otra, pero la van a arrastrar hacia el cuadrito donde ustedes quieren que esté. Si les sale mal o como que hicieron algo que no debían hacer, no se preocupen, acá arriba hay una flechita que dice deshacer, está como una flechita hacia atrás. Ustedes le dan ahí, ahí se me había modificado dos veces y le dan la cantidad de veces necesarias para borrar la acción que acaban de hacer y volver desde el principio si es necesario. Entonces yo voy a arrastrar mi logo a la imagen que dice logo. Ahí calzó perfectamente en el cuadrito. Y como ya no necesito las frases logo que yo había colocado de ejemplo, yo la selecciono y le doy a esta partecita que es como una papelera que dice eliminar. Voy a ver si hago un poquito más de zoom. A ver si logran ver mejor el cuadrito de la punta. Creo que ahí se ve mejor. Ahora, la siguiente imagen es una fotografía. Yo ahí voy a colocar cualquiera de las fotografías que yo haya buscado en mi mood board en Pinterest. Me parece que la que encaja mejor allí sería esta de esta chica. Fíjense que yo busqué palabras claves de skin care, color turquesa, polallero y por eso todas las imágenes van a tener un sentido. Y hago lo mismo. Arrastro hacia el cuadrito que dice fotografía. Si por ejemplo la foto no me encaja tan bien, tú le puedes dar clic, le puedes dar doble clic y si se fijan se abre como que en transparencia, como en marca de agua, se abre como la foto original. Y allí la pueden ajustar para que vean qué parte se va a quedar en ese cuadrito que está en la plantilla. Izquierda, dice listo y ya, ya se ajustó. Y de nuevo, borro la palabra fotografía porque no la voy a necesitar. O sea, la palabra que yo les coloco de ejemplo en la plantilla. Yo solo tengo que tocar la palabra y toco, yo creo que les sale en pantalla, toco la papelera o el icono de papelera que me sale que dice eliminar. O si no, la tecla delete es borrar la tecla en el teclado. Ahora, la siguiente imagen es una textura. Yo busqué una textura, pero en este caso la conseguí con un producto de skin care. O sea, conseguí las dos cosas al mismo tiempo en vez de que fuera solo una textura. Entonces me aparece como una cremita rodeada de arena y me pareció que viene perfecto lo que yo estaba buscando para ella. O sea, yo tomo esta imagen y la arrastro hacia el cuadrito de textura. No necesito ajustarla, así que no la voy a dar doble clic. La voy a dejar tal cual. Solo selecciono la palabra textura que ya no me hace falta. Voy a esperar a que cargue porque creo que demora un poquito en aparecerles la pantalla. Ok. Acá creo que se ve de nuevo la pantalla de Canva. Y estamos en la parte donde quedamos que ya les decía que la palabra textura. Yo selecciono ese texto y le doy a la papelera porque lo puedo guardar. O la tecla delete. Ahora vamos por ejemplo con esta imagen que dice empaques. Yo conseguí esta cremita que es color turquesa y fondo gris que es la paleta de color que yo había buscado. Entonces solo arrastro. No lo voy a ajustar. El niño esto. Y dice texto o logo. No sé si yo busqué. Ah, yo busqué otro logo. También se parece un poco al primero. Pero esta es una tipografía un poco más elegante y tiene como una L más cursiva. Me da esa sensación que es un poco más fresca y elegante. Arrastro y me quedo como medio descuadrado. Le voy a dar doble clic a ese cuadrito. Y la voy a subir. Fíjense que incluso salen unas líneas guías. No sé si las logran ver en la pantalla. Cuando yo estoy arrastrando la imagen para ajustarla al rectángulo o al cuadrito de la plantilla. Salen unas líneas guías blancas que te van a ayudar a centrar la imagen si eso es lo que deseas. Y sueltas. Sueltas y le das a la palabra listo que está en el lado izquierdo inferior. Borro esta palabra. Y voy con la siguiente. Ilustración o patrón. Cuando yo estaba buscando en Pinterest, conseguí esta imagen que es como una ilustración de ondas del mar. O como olas. O esa iluminación que sale como en el mar o en la arena. Y yo dije, viene perfecto. Entonces fíjense que en el momento en el que tú entras a Pinterest, es como más espontáneo. Tú vas como con una idea de buscar algo, pero puede que te salga otra cosa que se parezca a lo que estabas buscando. Acá también pueden ser ilustraciones de íconos, incluso como algo que ustedes pudieran usar en los íconos de las portadas de Instagram. O como lo que tú pudieras utilizar en un patrón de estampado en un papel de seda o un papel para envolver. Eso también es válido. Entonces ustedes en Pinterest colocan en patrón, la palabra patrón, eso como de ese estampado repetitivo. Pueden colocar patrón de estrellas y corazones. Y les va a salir el patrón. O papel de seda con motivo. La palabra motivo también puede ser relacionada con ese estampado o ese patrón. Papel de seda con motivo de lunares. O papel de seda con motivo de flores. Juego. Lo que ustedes vayan a representar para su marca. Y les va a salir. Eso también lo pudieran incorporar en esta parte. Porque cuenta como elemento gráfico, elemento decorativo o ilustración. Voy a rellenar esta sección. Viene otra fotografía. Yo tengo otra fotografía de modelo. Les recomiendo que sean como fotografías de producto relacionado con lo que ustedes venden. Si por ejemplo ustedes venden zapatos, no van a buscar fotografías de plantas. Porque no va a tener como mucho que ver. Busquen que esa imagen en colores y en lo que se está mostrando y en el estilo tenga que ver con la personalidad que ustedes están haciendo para su marca. Para que todo tenga sentido. Porque si no, no estamos haciendo nada. Vamos a quedar perdidos igual. Hago doble clic sobre el cuadrito y la arrastro. ¿Qué pasa? Es difícil. No me gusta cómo se ve esta imagen. La quiero cambiar. Ustedes pueden sustituir esta fotografía. O sea, si ustedes hacen doble clic y van a la tecla de delete del teclado o en el teléfono o en la icona de papelera, pueden borrar esa foto y buscar otra. En mi caso yo voy a dejar la que estaba. Entonces ya saben, cuando hagan algo, por ejemplo, en mi caso yo no quería borrar esa foto. Ustedes van a esa flechita que está arriba. Una flechita hacia atrás que es deshacer. O si están en la computadora, la tecla control Z, comando control Z. Es deshacer. Les vuelve a la acción anterior. Y el último cuadrito dice que también puedo agarrar una fotografía. Yo encontré esta fotografía de producto que también me encantó porque además en el color turquesa tengo arena abajo. Que representa entonces esa personalidad que yo estoy buscando de que sea una marca playera, tengo la textura de arena, tiene todo lo que estoy necesitando. Ahora, estos círculos que ustedes ven acá son los círculos de la paleta de color. ¿Cómo lo hago? Ustedes al tocar uno de esos círculos, aquí arribita, fíjense, arriba en la pantalla hay un cuadrito gris, que es el color de ese cuadrito. Ustedes cuando tocan ese cuadrito gris, le van a desplegar al lado izquierdo como que varios colores u opciones de color. Ahora, fíjense que Canva tiene como esta opción inteligente donde él ya de por sí extrae una paleta de color de las fotografías que tú estás colocando en ese diseño. Si yo lo doy acá, ver todo, voy a volver por si no lo señales bien. Acá abajo dice paleta de color de las fotos. Voy a dar a ver todo y se van a desplegar más opciones. A mí me encanta porque fíjense que estas paletas de color ya están equilibradas, entonces no les va a tener que costar como que tanto trabajo hacer una buena combinación. Lo importante es que ustedes, al ya tener en cuenta, al haber definido la personalidad, definieron los colores y por eso buscaron las fotografías que tuvieran esos colores. Y cuando Canva les dé la paleta de color, va a estar bien porque ya está la personalidad presente. Canva lo que está haciendo es como dándote las combinaciones correctas, ¿ok? A mí en lo particular no me gusta una que esté como completa. O sea, fíjense que le damos varias opciones porque es como por cada fotografía. Yo voy a poner acá una combinación de algunos de estos colores, tomando en cuenta colores principales, unos colores claros y unos colores un poco más opuros para yo poder crear diseños armónicos que tengan contraste. Y lo que les dije en un principio en la parte de paleta de color. Mis colores principales serán los tonos turquesa. Me gusta muchísimo este color turquesa que él me está arrojando acá, que es de la última fotografía que creí. Me encanta, no es demasiado saturado, se ve un color muy lindo, bastante delicado. Como segundo color, puedo buscar otro tono turquesa, pero un poco más oscuro. Este va a ser mi color de contraste, pero también mi color principal. Me va a servir como para las dos cosas, con las dos funciones. Mi tercer color, yo quiero que sea un tono arena. Me gusta mucho como basta ahora estos tres colores. Quiero darle un poco más de intensidad. Entonces yo a mi cuarto color, voy a ir, fíjense que me sacó del cuadrito que tenía la paleta. Toco el círculo, voy al cuadrito gris que tengo acá arriba. Voy a la parte donde dice paleta de color de las fotos, voy a todo. Y me voy a ir por un tono marrón. Puede ser como este, que además lo puedo relacionar incluso con el color de un bronceado, con el color de las palmas, lo puedo relacionar con otras cosas. Y es un color que me ayuda a tener contraste. Y de último, creo que voy a dejar ese tono gris, que es uno de los colores de la paleta de color que ya lo había seleccionado. O pudiera sacar un gris más interesante, que es lo que les decía. Fíjense, este gris como un poco hacia el tono crema. Me da ese tono un poco diferente. No es como un gris plano neutro, sino que tiene un poquito como las tonalidades acá del mundo. Por último, y como detalle simplemente estético, yo les diseñé en esta plantilla estas manchitas rosadas que aparecen en el fondo. Ustedes las pueden eliminar en el icono de la papelera o en el botón de delay del teclado. Las pueden eliminar o las pueden cambiar de color. O incluso sustituirlas por alguna otra forma. Si, por ejemplo, su marca, los elementos que ustedes escogieron son unas estrellitas, ustedes pueden colocar estrellitas aquí de fondo. Es como para enriquecer un poco más el diseño y que se entienda todo este universo que estamos formando. Yo, por cuestiones del tiempo, lo voy a dejar tal cual. Me voy al cuadrito rosado de color y lo voy a sustituir por uno de los colores de mi paleta. Y este acá abajo, esta manchita, la voy a poner en el color arena. Una línea la voy a poner en el color beige. Fíjense que arriba, él me coloca como los colores recién utilizados. Hay otros allí, pero no voy a usar eso, voy a utilizar lo que yo tengo acá en el mundo. Y la última línea, vamos a ver si lo puedo hacer. Ah, está agrupado. Esta imagen me quedó agrupada. Entonces, fíjense, arriba hay dos cuadritos. Uno gris, que es el que ya cambié, la línea que ya cambié. Es una línea rosadita que me está quedando acá. Ese es esta. Entonces, tienen que tocar el otro cuadrito. Y ya una vez esté seleccionado, lo sustituyen por alguno de los colores. Puede ser, voy a quedar con el turquesa. Y bien. De nuevo, si ustedes quieren algo más minimalista, más elegante, borren todo eso. No es necesario que esté. O, si quieren agregar más detalles que tengan que ver con los elementos decorativos que ustedes están escogiendo, lo sustituyen. Entonces, adicionalmente a esto, si ustedes quieren agregar o incorporar frases, pudieran utilizar la herramienta de texto, que está en la columna izquierda de Canva. Texto. Y aquí, en la barra morada, dice agregar caja de texto. Y listo. Me aparece en pantalla. Yo aquí pudiera escoger los, escribir los adjetivos de la marca. Por ejemplo, fresca, calma, playera. Voy a escoger tres nada más. Como para no recargar. Venga, por ejemplo, acá arriba donde dice mood board. Yo pudiera eliminar esa palabra mood board. Y colocar las tipografías allí, pero una al lado de la otra, que no esté así como súper fuerte. Estoy incorporando una frase. Ustedes también pudieran cambiar la tipografía para que se vea como más al estilo de la marca. Yo lo voy a dejar por ahora hasta ahí, porque vamos a suponer que ya hemos terminado con esta plantilla. La opción de compartir, que está arriba en la esquina superior derecha. Abajo, donde están las últimas tres opciones, dice descargar. Y aquí me dicen que lo puedo descargar como PNG. Ustedes lo pueden descargar si ustedes amplían las opciones como JPG. PNG guarda un poco más en alta calidad, aunque no guarda en fondo transparente, a menos que tenga Canva Pro. O pueden guardar en PNG. Vamos a guardar en PNG, aunque igual el fondo va a ser blanco. Y le dan a descargar. Listo. Eso se va a descargar en su computadora o en su teléfono. Y ya vas a tener tu mood board, tu guía. ¿Qué vas a hacer ahora con este mood board? Además de tener una idea más clara de lo que buscas para tu marca, te va a ayudar a crear diseños con más armonía. A saber cuáles son los colores que tú tienes que tener en tu feed. O sea, si por ejemplo tú vas a hacer una foto, vas a saber que el fondo de esa foto tiene que ser turquesa. O tiene que ser gris. O color arena. O los colores que tú hayas escogido para tu marca. También al momento de crear tus empaques, ya sabes que tú los tienes que utilizar. Porque les digo por experiencia, muchas veces a nosotros nos llegan personas que quieren empaques y solo tienen un logo. Entonces solo con un logo tú no tienes todo este universo de la marca con el cual puedes crear. Entonces necesitas tener más información para que realmente tengas una identidad de marca completa. Ahora, con un mood board no quiere decir que tengas una identidad de marca completa. Porque estos son imágenes de inspiración. Imágenes de ejemplo. Acá faltaría diseño del logo. Diseñar los elementos gráficos propios tuyos que no sean algo que tú descargaste de internet. Manejar el estilo fotográfico para tus productos. El diseño de packaging. Todo eso. Esto es el inicio. Estas son las bases. Las ideas un poco más concretas en una imagen de inspiración que te va a servir para comunicar o para comenzar a hacer los cambios en tu marca. También es ideal para que cuando tú contrates a un diseñador, tú le puedas mostrar como que ya lo que has venido trabajando, lo que estás buscando de inspiración. Obviamente el diseñador va a tomar esta información y la va a interpretar a su manera, bajo su propio criterio y te va a diseñar, bueno, según lo que te esté ofreciendo en su paquete de diseño. Pero si no llegas a un diseñador a decirle solo, quiero un logo bonito, llegas con un concepto, llegas con palabras, con características, con algo que vas a transmitir. Porque decir, quiero un logo elegante o quiero un logo bonito, no hay más información. Puede ser cualquier cosa. Son palabras muy subjetivas. Con esto llegarás mucho más clara y además te puedes evitar, en algunos casos que llegan a suceder, que el diseñador no capte tu idea, porque, bueno, hay más falta de información. Con esto te puedes apoyar en esta parte. ¿Qué más? Bueno, creo que hasta ahora esto era lo que les tenía planeado para hoy, para esta masterclass. Traté como de resumirlo, de darle lo más importante. Espero que les haya ayudado. Espero que las fallas del internet no hayan interferido demasiado con la información. Ahora sí van a poder levantar la mano para comenzar a dejarles que vayan haciendo las preguntas. Yo lo que quería saber, bueno, estarles primeramente, era que si en el caso de las texturas se podía utilizar más de una textura. Sí se puede. Sí se puede y es hasta ideal. Claro, no vas a poner, por ejemplo, 10 texturas diferentes que sea Animal Print, una textura de cuadros así súper diferente y otras cosas que no conecten entre ellas. Lo importante es que esas texturas, ya sean 2, 3 o 4, que tú vayas a escoger, conecten entre ellas, tener como una armonía y vayas con la personalidad. Chévere, sí, bueno, por ahora esa era la duda que tenía. En mi caso, tengo planificado crear una marca de maquillaje y sí, ya me vinieron varias ideas a la mente. Ah, me alegro mucho que esto te haya ayudado, que ya sabes, ya puedes ir buscando ideas de texturas y muchas cositas para tu mano. Vamos a ver la siguiente pregunta, Vanessa. ¿Me escuchas? Quería saber más o menos, porque tengo una marca como de papelera creativa, pero tengo una confusión con lo que son los colores. ¿Qué colores más o menos recomendarías tú para hacer lo que serían los empaques, por así decirlo, de lo que uno entrega en la parte de papelera creativa? Ok. Bueno, Vanessa, los colores no dependen del rubro de tu marca. O sea, si tú tengas una marca, sea un restaurante o de maquillaje o de papelería decorativa, los colores los escoges según lo que tú quieras transmitir. ¿Sí? Hay personas que dicen, bueno, es que las marcas de comida tienen que utilizar colores amarillos, rojos y naranjas. Pero no es así, ya no se utiliza de esa manera. Entonces tienes que ver cuáles son los adjetivos, esas características. No sé si estuviste al principio de la clase. Hay cuatro, hay cinco características. Ah, bueno, que tú tienes que definir esa personalidad primero y luego buscar los colores en base a esa personalidad. Por ejemplo, si tú quieres una marca creativa pero tierna, pudieras buscar un lila porque es un color que transmite la creatividad, pero al ser lila en vez de un morado intenso se va a ver un poco más tierno. O si, por ejemplo, tú quieres una marca muy minimalista y elegante, pudieras trabajar con blanco, con negro, con color beige, con todos los marroncitos, o incluso un verde oliva. Entonces todos los colores no van a depender de lo que tú vendes, sino de lo que tú quieres transmitir con tu marca. No sé si se aclara bien un poquito. Ok, chévere, sí, chévere. Gracias, muchas gracias. No te preocupes, a la hora. Ok. Mi pregunta va también un poco referida al tema de los colores, porque mi duda es, veo que, bueno, se pueden manejar cinco colores, pero ¿cuál sería como un número mínimo? O, no sé, si entre esos colores se debe incluir el negro, el blanco, porque yo también quiero como empezar a ir cambiando la imagen. De mi emprendimiento, yo tengo un emprendimiento de laburas en las planificadoras y eso, entonces, eso me confunde un poco, la cantidad de colores que pudieran manejarse en eso que tienes a... Ok. Ok. Ok, Isabel. Ok. El número de colores, digamos que no es tan regido. Obviamente, trabajar con un solo color estaría súper limitado. Al menos tres, diría yo, mínimo tres colores con los que tú puedas trabajar para que tengas un color principal, un tono oscuro y un tono claro. Sin importar si es necesariamente negro o blanco, tú puedes usar otros colores como colores crema o grises para sustituir el blanco, u otros colores oscuros, por ejemplo, azul oscuro, verde oscuro, un vino tinto, mientras represente tu personalidad para que trabaje como color oscuro. No necesariamente blanco y negro. Ahora, si no deberías exceder los seis tonos porque empieza a ser como un poco más confuso dentro de la paleta, por eso es que cinco o seis colores está súper bien, es flexible, puedes variar la paleta de color para que tus diseños no se vean como tan monótonos, monótonos, como solo tiene dos colores, solo tiene dos colores y no puede salir usted de esos dos colores. Es complicado de trabajar. Yo añadiría al menos un tercer color para que sean un poco más interesantes los diseños. Cada diseñador tiene su manera de verlo, pero esta es como la forma en la que yo lo veo al momento de ir a la práctica. No sé si eso responde la pregunta. Sí, sí, muy bien. Gracias. A la hora. Creo que ya puedes activar el micrófono. Buenas tardes, bendiciones, ¿cómo estás? Mi duda es respecto igual en la paleta de colores. Por lo menos si tengo un logo de negro y blanco, a la hora de mis publicaciones, mi reel, puede ser una paleta de seis colores que lleven colores. Un ejemplo, amarillo, rosado, marrón o específicamente me tengo que regir por el color del logo. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. No necesariamente. Más bien, el logo se va a adaptar a la paleta de color. ¿Qué quiere decir esto? Lo que pasa es que a veces las personas piensan que solo pueden tener un logo y que el logo solo puede estar en un solo color. Y eso es lo que llamamos variables del logo. Además, en que hay otros ejemplos, otras formas gráficas de diseñar el logo, también tienen que ver con los colores. O sea, todos deberíamos tener un logo en blanco y en negro. No porque eso sea parte de nuestra paleta de color, sino porque es la manera en la que puede funcionar o aplicarse el logo en impresiones o en cosas que tú necesites. Y adicionalmente, es importante que tú tengas el logo en tus variaciones de color. Por ejemplo, yo en mi paleta de color, en mi marca originaria de skincare, yo tengo el turquesa, el marrón y el color arena. Entonces, yo debo tener mi logo en turquesa. Entonces, yo debo tener mi logo en turquesa, el marrón y el color arena. ¿Sí? Debe estar presente en mis colores. Ya. No sé si me voy a entender o poquito. Sí, sí. Muchas gracias. Vale. Entonces, cuando tú definas tu paleta de color, creas varias variaciones de color de tu logo dentro de esa paleta. Porque, por ejemplo, me iba con el ejemplo que les hice de la marca de skincare. Yo quiero colocar mi logo sobre un fondo. Yo voy a poner mi color marrón de mi paleta. Entonces, el logo debería ponerlo en el color arena para que creen y se contrasten. Ok, perfecto. Muchas gracias, bella. Bendiciones. La ordena bien. A ver, la Mari, que es la que me sale acá. Ok. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ok. Bueno, primero, mil gracias. De verdad, tu masterclass me ha parecido magistral. De verdad he aprendido muchísimo. Sobre todo porque nos hiciste la gráfica aquí en vivo y allí pude entender muchas de las, digamos, como falencias que de repente he podido tener a nivel gráfico. Ahora, este, mi duda es con respecto a la tipografía porque en mi marca, yo soy la que diseño, no es que soy diseñadora, yo soy diseñadora de modas, no gráfico, pero bueno, me defiendo un poquito con lo gráfico. Pero cuando una persona me diseñó el logo, lo diseñó con letra manuscrita, no sabía que se llamaba así, pero obviamente para poder generar el contenido usamos letra sans con títulos de repente en manuscrito. Entonces, este, otra chica también me dijo que como, como máximo en una marca se pueden usar tres tipografías. Este, y quisiera saber tu opinión al respecto porque, bueno, tú eres la que conoces todo esto. Claro, Damaris, buena pregunta también. El ejemplo, por lo menos, que yo les estaba dando en el mood board eran tipografías con respecto al estilo del logo. Pero sí, totalmente cierto. De hecho, en las asesorías yo lo trabajo así con mis clientes. Normalmente se escogen tres tipografías. Una para títulos, o sea, una tipografía que siempre vas a colocar cuando tú quieras colocar un texto grande o algo así. Una tipografía para subtítulos, que es cuando vayas a colocar tal vez una frasecita. Y una tipografía para párrafos o textos largos. Si lo viéramos, por ejemplo, en una tarjeta de agradecimiento, las primeras dos tipografías estarían al principio diciendo, por ejemplo, querido cliente, como la tipografía de títulos, gracias por tu compra con la segunda tipografía de subtítulos y el texto de abajo, etiquétanos en tus redes sociales, nos ayudas a crecer, tal, 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 sería la tercera tipografía. ¿Cómo combinarlas? Las tres tienen que tener conexión con la personalidad de la marca, pero también deben ser diferentes. Hay que evitar, por ejemplo, que en la tipografía de párrafos tú utilices tipografías carnal, textas manuscritas, porque si vas a escribir mucho texto o muchas letras, con esa tipografía cursiva, se va a afectar la elegibilidad. Entonces, si tu marca es elegante, por ejemplo, tú pudieras utilizar una sans-serie o una as-serie, pero bien sencillita, para esa tipografía de párrafos. Y para títulos pudieras usar otra tipografía serie y para subtítulos pudieras incorporar una manuscrita, porque queda bien cuando tienes que colocar palabras cortas o frases en tu tipografía manuscrita. Entonces, tratar de que entre las tres, la de títulos, la de subtítulos y la de párrafos, tú puedas crear una armonía visual, como un equilibrio y que no se pierda la personalidad de tu marca. O sea, si tienes una marca elegante, no vas a utilizar una tipografía como si fuera infantil. Eso es lo que hay que cuidar. Y sobre todo, la tipografía de párrafos, para que no se pierda la elegibilidad. No sé si con eso lo enredé o lo aclaré más. No, perfecto. De verdad que me ayudaste bastante en ese sentido, porque yo decía, cuando estabas hablando del tema, ahí me anoté. Bueno, como agarré muchísimo, muchísimo de allí. Y bueno, gracias. A la orden. Buenas tardes. No sé si me escucha. Ajá. Gracias por esta masterclass. De verdad, un orden total en lo que el diseño de la marca tengo. Me quedó una duda, es porque se fue en ese momento el internet y estabas diciendo que el modboard, no sé si después que uno ya tenía los elementos que representaban a la marca, debían sustituirse en esos elementos que uno escogió al inicio para hacer el modboard. Es que se me fue y no entendí esa parte. Repíteme la pregunta, por favor, para ver. Uno escoge los elementos en el modboard como la inspiración, lo que te vas a inspirar. Luego que uno tiene los elementos, que uno escoge los elementos que ya sabe cuáles son los elementos que te representan, por ejemplo, en tu caso la mariposa, ¿eso tú lo tienes colocado en tu modboard o es algo aparte? Lo puedes agregar perfectamente. De hecho, no sé si viste el modboard que era como del cumpleaños que yo había agregado como unas hojitas de laurel por afuera y una mariposa. O sea, no tiene que ser como que necesariamente que las imágenes estén dentro de esos cuadros, sino que tal vez como en la parte de afuera agregar elementos adicionales que no lograste colocar en esos cuadritos. Si es una mariposa, si es algún tipo de flor, o si es algún símbolo o un ícono, tú lo colocas en las partes de afuera, lo puedes agregar. Si no te cabe, digamos en uno de los cuadritos. Pero tú agregas en el modboard todo lo que aporte concepto a la marca, concepto como en la parte visual, lo puedes agregar. Ah, ok, gracias. Ya entendí. Gracias. Sí, porque yo coloqué solamente una imagen de elementos que eran las olas, las olas como al mar, pero yo pudiera tener más elementos decorativos que si no las sustituyo acá en las imágenes, las puedo colocar alrededor. Chévere. Gracias. Otra cosita que ahorita mientras estábamos haciendo las preguntas se me vino a la mente. Y es que lo ideal es que si ustedes van a hacer una reestructuración de su marca o un refrescamiento, esas transiciones se tienen que hacer como con mucho cuidado y bien pensadas. La idea es que, por ejemplo, ustedes esto se lo puedan entregar a un diseñador para que se trabaje ya de manera profesional, ¿sí? Porque yo entiendo perfectamente que la mayoría a lo mejor no cuenta con el presupuesto para comenzar a diseñar con un diseñador, pero si lo haces tú, si hay un nuevo logo y esas cosas, vas a tener que hacer de nuevo más adelante otro refrescamiento de identidad. Porque recuerden que el logo tiene que cumplir también algunas funciones en cuanto a adaptabilidad, reducciones, creación gráfica, tiene que estar vectorizado en diferentes formatos como JPG, PDF, 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 Illustrator. Entonces, si ustedes quieren comenzar a hacer cambios en la marca, yo les recomendaría que trataran de incorporar más que todo el estilo fotográfico que está en el mood board, la paleta de color y otras cositas poco a poco hasta que logren hacer un refrescamiento de marca como diseñador. ¿Angeli? Buenas tardes para todos. Mi pregunta es, yo por lo menos ahorita, yo tuve una identidad por dos años. Yo hice el cambio porque pasé de bisutería a ropa, accesorio, o sea, y como abrí un poquito más el mercado. Y cuestión es cómo manejar la paleta, ya que son como, o sea, hay como de todo un poco y me es como difícil seleccionar una gama de colores para representar a todo. Entonces, ahorita estoy trabajando con negro y blanco por la simpleza y la elegancia, pero no sé qué colores puedo utilizar para que sea todo como armonioso. Ok, si tú quieres continuar, o sea, si tú sientes que el blanco y el negro, según lo que vimos acá, por el significado de los colores, sigue representando a la marca. Recuerda que no es lo que tú vendes, sino lo que tú quieres transmitir. No importa si tú vendes hamburguesas, si tus colores son blanco y negro porque quieres transmitir elegancia, pureza y minimalismo, tú te quedas con esos colores. Sin importar lo que vendas o si, por ejemplo, estás incorporando ropa o si estás incorporando o diversificando los productos. Si el blanco y el negro te representan, síguelos utilizando, pero como hablábamos en la pregunta anterior, dos colores hacen que sea como demasiado monótono a nivel de diseño. Tienes que agregar al menos un tercer color para complementar los diseños. ¿Cuál color? Uno que vaya con la personalidad. Tú haces tu lista o tu lluvia de ideas de todas las palabras que estés viendo de qué puede representar a tu marca y ve qué está ahí que no sea representado por el color blanco y por el negro. Si, por ejemplo, tú colocas creatividad, el negro y el blanco no representan creatividad, suponiendo que es uno de los adjetivos de tu marca. Entonces, vas a buscar un color que, por su significado, represente la creatividad y lo vas a incorporar a la paleta. No es por lo que vendes, sino que lo que tú quieres transmitir. De acuerdo. Muchas gracias. A la orden. Que estés bien. Bueno, espero les haya gustado. Sería muy lindo si pudieran dejar un comentario aquí en el chat, porque aquí les ha parecido la clase de hoy. Igual si tienen alguna duda, por aquí la pueden escribir y por el día de hoy la pueda poder responder. Me he contentado muchísimo que estén presentes acá. Gracias por la confianza, gracias por estar acá y aportando en mi trabajo. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Me ha encantado poder conocerles, poder ayudar a lo que sea un poquito en algo, a darles un poquito como de más forma a su marca. Y que este sea el inicio de una renovación de su marca si lo necesita o de hacer los ajustes que la marca requiera. Me despido. Yo espero que pasen un resto del día súper lindo. Y bueno, nos vemos por Instagram. Seguire creando contenido. Las personas que se quieren inscribir a la Masterclass de Reels va a estar súper interesante. Muy, muy, muy completa. Ya saben que se pueden inscribir vía WhatsApp. Y bueno, si no, igual voy a estar constantemente publicando tutoriales y videítos en Instagram. Si estén bien, les mando un abrazo gigante. Y bueno, nos vemos por Instagram.